Este año tuve la fortuna de poder viajar a Japón durante un periodo de un mes, así que me pareció buena idea traerles un video hablando un poco sobre mi experiencia y las cosas que visité durante este periodo, sobre todo ya que este canal se basa en los animes y mangas, ¿cómo no podía compartirles mi estancia ya? Lo primero que comentar es que la verdad sí es un viaje muy pesado, al ser un vuelo de 14 horas, además que la zona horaria es muy diferente a la de aquí. Primeramente y a simple vista podemos observar que al llegar está el popular mural de Mario Bros, dándote la bienvenida a Japón, una cosa que para mí te hace vivir magia pura. Después de cruzar todo el proceso de llegada y recoger el equipaje, tuvimos que movernos desde Narita hasta Osaka, lo cual incluso usando el Tenbala tomó un periodo de aproximadamente otras 4 horas, pero por fin llegamos al hospedaje, que la verdad sí se veía bastante más chico como se veía en el anuncio, así que si quieren viajar a Japón tengan este tipo de cosas en cuenta, ya que posiblemente no estén muy cómodos si viajan con más de dos amigos o si viajan en familia, pero bueno, en este punto ya no había nada que hacer, y dejando un poco de lado eso, salí un poco a explorar los alrededores, viendo las hermosas calles y cosas curiosas como esta tienda de coreanos guapos, o esta máquina que te da un papelito de la suerte, que la verdad no me salió una tan mala fortuna, y que por cierto, a pesar de ser tan noche, no me sentía para nada el peligro al deambular por las calles, a lo mucho un borracho que otro, pero nada de peligro, ni siquiera en callejones que podían ser dignos de películas de terror. En los siguientes días salí a conocer más el centro, y probar la diversidad de comidas, que en lo personal me encantó casi todo, a excepción de algunas pocas cosas, en especial cosas del conbini, lo cual se podría decir que es como un otzo, pero con más variedad de artículos, empezando por las bebidas, ya que principalmente hay muchos tés helados, además que solo pude reconocer la marca de Oreos en el estante de galletas, así que sí, hay mucha más variedad para escoger y probar. Otra de las principales diferencias es que no hay onigiris en el otzo, sí, ya sé que en algunos 7-Eleven sí venden, pero vivan la magia de algo tan simple como una tienda de convivencia, que se suele ver en los mangas The Life of Life. Continuando con el viaje en Osaka, también visité el castillo de Osaka, tanto de día como de noche, el cual se encuentra dentro de un parque bastante lindo. Dentro de este castillo se puede ver más que nada la historia de este, así como muchas reliquias del pasado. Realmente no soy muy fan de la historia, pero en esta ocasión hice una excepción al ver lo grande y monumental del castillo, es una verdadera locura. Ni siquiera podré imaginarme lo que era estar ahí durante un asedio, y menos pelear para defender una fortaleza tan grande. Ahora sí, quitando la historia y pasando al lado que mucho nos gusta, fui a visitar el Pokémon Center de Osaka, ya que también hay uno en Tokio, que en realidad pues solo es una tienda dedicada a Pokémon con muchos peluches caros, pero es poco decir, ya que la experiencia de ver este tipo de esculturas, espacios y la cápsula de Mewtwo, realmente te mete mucho en el lore. Realmente sientes que estás en un centro Pokémon, y créanme que con solo venir y ver vale la pena, ya que ¿quién no soñó con visitar uno de estos centros Pokémon mientras jugaban en el Nintendo? Realmente, un sueño para los fanáticos de Pokémon. Continuando con el viaje, a un lado del centro se encontraba una tienda de la Yom, la cual vendía artículos de muchos de los mangas más populares del momento, en especial de Jujutsu Kaisen, ya que en esos días que fui, ya estaban saliendo los últimos capítulos, por lo que pusieron un cartel conmemorativo de esta gran obra. ¡Goyo por favor regresa! Así que esta es otra buena opción si realmente quieres obtener mercancía de tus obras favoritas, como playeras, llaveros, fundas, etc. O si simplemente quieres tomarte alguna foto, realmente vale la pena. Después de descansar, hice un pequeño viaje a Kyoto para visitar diversos lugares, como el Fushuminari, el cual es un santuario, o muchos santuarios y todas son una especie de montaña llena de escalones, y de Toris, los cuales son estos arcos rojos, que se dice que este lugar tiene más de 32.000 de estos, y que la verdad fue bastante pesado visitar todo, debido a que son demasiados escalones. En un inicio, esto está muy lleno de gente, y casi no se puede caminar, pero conforme va subiendo más y más, se va sintiendo más despejado, lo cual da más oportunidad de grabar bonitos paisajes, y tomar buenas fotos. Claro, que todo esto te hace sentir en un entorno bastante místico. Continuando con el viaje, que visitamos diversidad de tiendas de todo tipo, pero en especial de cosas de anime, que estas tiendas abundan por todos lados, llenas de figuras y artículos de nuestras series favoritas, que son diferentes a los de la Young, por si te lo preguntas, ya que los de la Young son artículos más comunes, mientras que en estas tiendas puedes encontrar de perfumes, piezas de cosplay o figuras. Miren nomás, esta katana de Yuta, ¿cómo les caería? Nada mal, ¿verdad? Desafortunadamente no me animé a comprarla, ya que no cabía en la mochila. Espero que siga ahí para la siguiente ocasión que vaya. Estando en Osaka, de igual forma, visitamos el Universidad de Estudios Japón, lugar en el cual hay demasiadas cosas por ver, empezando por el castillo de Harry Potter, o más bien, no solo el castillo, sino que todo un área dedicada a esto, el bosque, el auto, las estructuras, la cerveza de mantequilla. Ya dentro del castillo, se puede ver una serie de cosas conmemorativas, de la misma saga durante el recorrido, y al finalizar, tenemos una atracción, la cual no se puede grabar, pero es un juego mecánico, en el cual te llevan por diversos escenarios de la obra, lo cual está bastante genial, provocando que te metas realmente, en todo lo que puedes ver en las películas, totalmente recomendado este lugar. Tras esto, visitamos algunas atracciones pequeñas, pero llegó la hora de la comida, así que qué mejor lugar para comer, que el restaurante de One Piece, en el que nos ofrecieron cuatro diferentes platillos, uno de Usopp, otro de Robin, otro de Jinbei, y el de Luffy. En esta ocasión, elegí el de Luffy, el cual contiene un sombrero hecho de arroz, sopa, papa en gajo, y carne. Me encantó la presentación, aunque el sabor la verdad, no era algo de otro mundo, la verdad que nuestro capitán, estaría un poco decepcionado, pero de igual forma, es una buena experiencia, por la cual vale la pena visitar el lugar. Y por último, visitamos una de las áreas principales, la cual es el Mario World, en la cual, hay bastantes atracciones del mundo de Mario Bros, siendo la principal, la de Mario Kart, pero no es lo único, ya que hay bastantes atracciones pequeñas, por todo lugar, las cuales son muy divertidas. Saliendo del Universal Studios, hay algo que se me hace curioso, que son estas tiendas de katanas o cuchillos, que puedes encontrar en cualquier lugar. Claro, que no todas las katanas son de la misma calidad, ya que por eso, el precio varía de cada una. Un amigo me había pedido que le llevara una como broma, pero me salió la curiosidad, y decidí venir a ver. No me arrepiento de no haber comprado alguna, pero de lo que sí me arrepiento, es de no comprar un cuchillo para la casa. Para finalizar, como soy un amante de la naturaleza, y tapar cerros, visité diversos lugares a los alrededores de la ciudad, los cuales están llenos de naturaleza, templos, cascadas, y buenas vistas hacia la ciudad. Finalizamos este video con las recomendaciones de lo que visité, ya que sé que viajar acá para algunos es un sueño o algo imposible, pero la verdad es que viajar no es tan caro como parece. Bueno, eso sí, depende de qué tantas cosas quieras comprar, pero eso ya es de cada quien. Solo les digo que con aproximadamente 60 mil pesos, podrías realizar este viaje, y comer bien durante un mes, ya que pues si quieres menos tiempo, el costo se reduce bastante. Tengan en cuenta de que el hospedaje no es tan caro, a excepción de en Tokio, pero si van acompañados se pueden dividir los gastos, lo cual resulta una buena opción para viajes cortos, sobre todo para la zona de Tokio. Sin nada más que decir, hasta aquí este video. Si tienes algo que decir, si tienes alguna pregunta o duda, puedes dejarlo en los comentarios, estaremos respondiendo a todos. Hasta aquí este video, recuerda que si te gusta nuestro contenido, puedes dejar tu like y suscribirte, eso nos ayudaría muchísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!